Todos buscamos saber el secreto de la felicidad Ese secreto es Jesús, tu Dios salvador Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor No busques donde no hay que la respuesta final El secreto de la vida lo tienes en él Ese secreto es Jesús, no busques más Ese secreto es Jesús, sólo el Señor Qué alegría familia poder compartir con ustedes Otro momento más del secreto de la vida No lo olvides, conocer a Jesús es el secreto de la vida Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida Eso quiere decir que en los próximos minutos usted va a tener la oportunidad Junto con este humilde servidor y amigo suyo, el Pastor Daniel De compartir ese secreto glorioso que es el conocimiento de las Sagradas Escrituras Oiga, permítame en esta oportunidad abrir la Escritura En una de las visiones más impresionantes del libro de Apocalipsis El último de los libros y uno de los libros más apasionantes Vean ustedes esta visión Dice Apocalipsis capítulo 1 verso 17 Familia, qué poderoso mensaje Aquella persona que estaba recibiendo la visión Tiene que haberse sentido inmensamente feliz Feliz de saber que su maestro, su querido maestro Ahora le estaba diciendo Juan querido, yo soy el primero y el último Yo soy el que estuve muerto y ahora vivo Y no solamente eso, le dice a Juan Yo tengo las llaves, las llaves de la muerte La muerte, lejos de ser el fin de todas las cosas Lo que la Biblia enseña para cada uno de los cristianos Es que la muerte es un descanso Un descanso hasta algunas veces, mire lo que le voy a decir Merecido para aquellos que han servido al Señor Y esperan el momento en que suene la trompeta Porque sonará la trompeta Y los muertos en Cristo resucitarán primero Pero lamentablemente tengo que decirles De que el enemigo de las almas se ha encargado De tener que también oscurecer un poco este mensaje Lo invito a que estudiemos sobre la naturaleza del hombre Le invito a que estudiemos un poco sobre este tema La muerte y con el ánimo y el deseo De que cuando terminemos dentro de unos minutos Usted y yo no solamente hayamos aprendido Sino que tengamos más esperanza y mucho menos temor Mucho menos temor a la muerte Veamos algunos versículos de las Escrituras Que nos hablan sobre la naturaleza del hombre Libro de Génesis, capítulo 2, verso 7 Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Importante esto Dice allí que el ser humano está compuesto de dos cosas El polvo de la tierra Y ese polvo de la tierra es nada sin que cosa El aliento de vida que viene de donde Que viene de Dios Usted es cristiano Si es cristiano cree en la Biblia Si cree en la Biblia tiene que creer en esto No puedo mezclar esto con artilugios o con pensamientos humanos Tengo que creer en lo que la palabra de Dios me dice ¿Qué me dice la Biblia? El ser humano fue formado del polvo de la tierra Y luego, dice, del Dios, del Creador Se sopló aliento de vida Y entonces eso dio a luz, ¿qué cosa? Un ser humano Constantemente la Biblia lo repite Es polvo de la tierra Más que cosa Aliento de vida Y eso da igual a qué? A un ser viviente Que es usted y que soy yo Claro, porque en el vientre de su madre El que sopló el aliento de vida Es su Creador Y es mi Creador Así es como funciona Palabra de Dios Génesis capítulo 3 Verso 19 Pues polvo eres Y al polvo volverás Se dice y se repite En todos los funerales La gente lo escucha Y eso produce tristeza Y produce pena Hay gente que se angustia por eso Polvo eres ¿Cuántas veces lo ha escuchado? Y en polvo te convertirás ¿Volveremos a hacer qué cosa? Cuando el ser humano Deja de existir Cuando esto corruptible Finalmente deja de ser Lo vamos a ver ahora Volvemos a donde vinimos Doblemente Volvemos a la tierra La parte del polvo Y también entonces Tenemos que ver Que la Biblia dice Que el espíritu El aliento de vida ¿Vuelve a quién? Vuelve al que lo dio A Dios Eso es muy importante ¿Por qué? Porque nos dice ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? El creador es el dueño Alaba el nombre de Dios Glorifique el nombre del Señor Desde el momento En que usted y yo Fuimos concebidos Por nuestros padres Tenemos un dueño Esto El cuerpo Que viene del polvo Tiene un dueño Y el espíritu El hálito de vida Que fue dado por Dios Tiene un dueño Y es el mismo dueño Su papá Mi padre Dios padre Dios hijo Dios espíritu santo Ahora Noten ustedes Otra declaración bíblica Sumamente importante Eclesiastes capítulo 12 Verso 7 Dice Y el polvo Vuelva a la tierra Como era Y el espíritu Vuelva a Dios Que lo dio Si esto es evidentemente bíblico Cuando una persona muere Pasa al sepulcro Con el pasar de los años Y del tiempo El cuerpo se va desintegrando Y esto carnal vuelve al polvo Pero el espíritu No queda flotando El espíritu No queda Dando vuelta Dice El espíritu El hálito de vida ¿Vuelve a quién? Vuelve a Dios Que es el que lo dio Eso No lo digo yo Lo dice La palabra del Señor Un poco más Una ilustración allí Que ustedes ven en la pantalla Cuando usted tiene Energía eléctrica En una bombilla de luz Y usted Quiere cortar Esa energía eléctrica Pues usted Cierra La perilla De la luz Y entonces La luz se apaga Del bombillo Y ¿Dónde vuelve la energía? Pues obviamente La energía No queda flotando En el aire Porque si no Le daría una patada A la electricidad La electricidad No queda flotando En el aire La energía La electricidad ¿Vuelve a dónde? Vuelve al generador En algún lugar De su barrio Hay un generador De energía eléctrica Allí es que vuelve La energía ¿Dónde vuelve El alma? ¿Dónde vuelve El espíritu? ¿Dónde vuelve El hálito de Dios? ¿Vuelve a dónde, querido? Vuelve al que lo dio Al generador De la vida Que se llama ¿Cómo? Que se llama Dios Eso es una excelente noticia Qué tristeza tan grande Si yo no tuviera Este mensaje Me daría Una cosa horrible En la vida Estar pensando Que Que la gente Se muere Y queda flotando Por allí En algún lugar A mí La Biblia Lo que me enseña La Escritura Es que el hálito De vida Vuelve Al generador Y si el que dio El hálito De vida Lo recibe Él sabe muy Pero muy bien Cómo guardarlo Miren Miren otro mensaje Más De la palabra De Dios Esté pendiente De esto Escuchen lo que dice Génesis capítulo 2 17 Dice Más Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que de él Comieres Ciertamente Morirás Adán y Eva Estuvieron Claramente Apercibidos Su papá Su creador El que los formó Del polvo De la tierra El que sopló En ellos El aliento De vida Les dijo Claro Si ustedes Comen De ese árbol Ustedes Morirán Y Adán y Eva Murieron Adán y Eva Murieron Desobedecieron Y murieron Eso es lo que dice La palabra de Dios Importante Para nosotros Saber esto Y hay una pregunta Que aparece ahora Que es bueno Que usted la considere Con detenimiento Solamente Dios es inmortal O mejor que una pregunta Es una Aseveración O mejor que una Aseveración Es una Declaración De la Biblia Que le voy a mostrar Ahora Adán y Eva No fueron Creados Inmortales El Señor Les dijo Si ustedes Comen del árbol Ciertamente Morirán Y la palabra Ciertamente aparece Y ciertamente Murieron La inmortalidad Solamente Está inherente En Dios Solamente Inherente En Dios Satanás Les mintió A nuestros Primeros padres Vean Vean Que dice Las sagradas Escrituras Primera de Timoteo 6 15 Y parte del 16 Dice El soberano El rey de reyes El señor de señores El único Que tiene Inmortalidad Satanás Le dijo A nuestros Primeros padres Sabe el señor Que el día Que ustedes Coman allí Ustedes van A ser inmortales No morirán Adán y Eva Murieron La inmortalidad Solamente Es inherente A Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Eso es lo que Dicen las sagradas Escrituras Claro Si hasta aquí Quizás Yo no he sido Lo suficientemente Explícito Permítame hacerle Una oferta Querida Este es un tema Apasionante Que debe ser Estudiado Con mucho cuidado Y con más tiempo Del que yo tengo aquí Yo lo animo Que cuando termine Este programa El secreto De la vida Usted vea Que hay formas De pedir Series de estudios Bíblicos Que abundan En este tema Pídalos Tome su tiempo Estudie Las sagradas Escrituras Esto es Trascendental Para la vida Si usted Está creyendo Hasta el día De hoy Que el alma Es inmortal Y que andan Flotando Los muertos Por allí O que se van Al infierno O el purgatorio Si usted cree Todo ese tipo De cosas Yo lo animo No a creerme A mí Lo animo A estudiar La Biblia Y conocer En las sagradas Escrituras Todo lo que La palabra Dice al respecto De eso Pero Volvamos Volvamos a la Biblia Claro que sí Miren lo que dice La palabra Romanos capítulo 5 Verso 12 Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuanto todos Pecaron De Adán y Eva Hacia aquí Pasando por Cain Y por Abel Y todos los profetas Mayores Y menores La muerte Pasó como un rayo A través de toda la humanidad El ser humano No le obedeció a Dios Si Adán y Eva Hubieran escuchado El mensaje De la palabra De Dios Que no comieran Del árbol De la ciencia Del bien y del mal Pues hubiesen Vivido Inmortalmente Porque hubiesen Estado unidos A Dios Y Dios Es el dador De la vida Pero ellos Pecaron Se apartaron El Señor Les dijo Ciertamente Morirás Y finalmente Adán y Eva Murieron Y a partir de allí La muerte Llegó a todos Nosotros Pero no son Tan malas Noticias La palabra De Dios También dice Lo siguiente Lea La palabra De Dios Conmigo Romano 6 12 Dice No reine Pues el pecado En vuestro cuerpo Mortal De modo Que lo obedezcáis En sus concupiscencias El apóstol El apóstol San Pablo Pablo lo que dice Pablo lo que dice No reine el pecado Entre ustedes Para que no mueran Eternamente Ese es el mensaje Del apóstol San Pablo Palabra de Dios Mucha más Palabra de Dios Para ser más Abarcantes En este tema Segunda de Timoteo Capítulo 1 Verso 10 El apóstol San Pablo Lázaro Y lo saca Y lo saca De la tumba Se queda Frente a Juan Que es el discípulo Amado Y en esa visión Apocalíptica Con que comenzamos Al principio El mensaje Le dice Jesús Yo soy el primero Soy el último Juan querido Yo tengo las llaves De la muerte Y yo tengo Todo Yo soy la vida Yo soy la vida Familia La muerte El error De nuestros primeros padres Trajo dolor Miseria Y pena Pero en Jesucristo En Jesucristo Nosotros Encontramos La oportunidad Un día De vivir La eternidad Con Cristo Más palabras De Dios Porque lo que convence No es mi mensaje Lo que convence Es la palabra Del Señor Dice la palabra De Dios En el libro De Eclesiastes Capítulo 9 Versos 5 y 6 Porque los que viven Saben que han de morir Pero los muertos Nada saben Ni tienen más paga Porque su memoria Es puesta en olvido También su amor Y su odio Y su envidia Fenecieron ya Nunca más tendrán parte En todo lo que se hace Debajo del sol Eclesiastes 9, 5 y 6 Seguro A usted Como a mí Alguna vez Cuando éramos chicos Nos venían Y nos decían Danielito Portate bien Porque si no El abuelo Que se falleció Hace un montón De tiempo Va a venir A tirarte De las mantas Y de las cobijas Y usted tenía miedo Como yo tenía ¿Por qué ocurría esto? Porque a través De los años La gente En lugar de Anidar en su mente El mensaje Poderoso De la palabra Ha traído Tradiciones De hombres Al cristianismo Que no existen ¿Qué ocurre Cuando una persona Está muerta? ¿Qué ocurre Con ese papá Ese abuelo Ese tío Esa persona Que usted ama Y que ahora Descansa en el Señor ¿Qué ocurre? Dice Se lo vuelvo a leer Lea bien conmigo Para que no lo olvide Allí está Eclesiastes 9 5 y 6 Los muertos Dice Porque los que viven Saben Que han de morir Pero los muertos Nada saben No hay Ninguna Interacción Entre la gente Que descansa Y entre los vivos Su memoria Es puesta En olvido O sea Mi amigo Si usted cree En la Biblia En la palabra De Dios Y deseo De todo corazón Que usted no me cree A mí Le cree a la Biblia Con mucho cariño Con mucho respeto Con todo lo que Le puedo brindar A usted De afecto Cámara De por medio No siga gastando Dinero En poner Oración En los periódicos Por fulano Que falleció Hace dos o tres años Porque no es bíblico Porque la persona Que falleció Ha fallecido El polvo Ha vuelto al polvo Y el espíritu Ha vuelto a Dios Que lo dio Los muertos Dice Nada saben Quienes son Los que sabemos Los que sabemos Somos nosotros Que es lo que Usted y yo sabemos En este mismo momento En este instante Que usted y yo sabemos Que estamos vivos Gloria sea al Señor Que más sabemos Que el Señor Jesucristo Nos compró Con su sangre En la cruz del Calvario Que otra cosa sabemos Que Cristo murió En la cruz Pero resucitó De entre los muertos Amén Y nos dice Que tiene la llave De la muerte Y entonces Yo tengo la oportunidad Ahora En este instante De aceptar a Cristo Y vivir con Cristo Y si el Señor Me llama a descansar Descansar con Cristo Yo soy el que sé Y yo soy el que puede Tomar decisiones En este momento El Señor no me obliga Ni le obliga a usted Pero yo puedo Tomar decisiones Ahora Cuando Cuando estoy vivo Cuando mi intelecto Está Está despierto Porque después Cuando llega el momento Del descanso Absolutamente Nada Podemos llegar a hacer Eso dice la Biblia Más Biblia Más Biblia Para que el mensaje Quede bien claro Palabra de Dios Hechos de los apóstoles Capítulo 2 Versos 29 Al 34 Varones hermanos Se os puede decir Libremente Del patriarca David Que murió Y fue sepultado Y su sepulcro Está con nosotros Hasta el día de hoy Porque David No subió A los cielos La gente Del tiempo De Jesús La iglesia Primitiva Nunca jamás Creyó Ni enseñó De la inmortalidad Del alma Están diciendo David Con todos los reis Con todo hombre Cercano al corazón De Dios Que era David dice Se murió Su cuerpo Se pudrió En el sepulcro Se convirtió En polvo Y el espíritu Regresó a Dios Pero no dice Que esté viviendo En el reino De los cielos Volvió El hálito De vida Volvió Al generador Que lo dio Que se llama Dios Eso es palabra Del Señor Más palabra Del Señor Claro que sí San Juan Capítulo 11 Verso 11 Nuestro amigo Lázaro duerme Voy pues ¿A qué? Dice A despertarle ¿Dónde estaba Lázaro? Jesús le dice A María A Marta A las hermanitas A los amigos Le dice Déjenme darles Una buena noticia Una excelente noticia Una gran noticia La muerte es un sueño Y Lázaro duerme Y lo mejor de todo Es que es un sueño profundo Pero lo más extraordinario Es que aquí delante de ustedes Está el que puede El que puede llamarlo A despertar del sueño Y Jesús lo despertó del sueño Y Lázaro salió de la tumba Querido Qué mensaje más poderoso Para nosotros Hay que creerlo Hay que vivir con eso En el corazón ¿Por qué? Porque es palabra del Señor El Señor habló y dijo Lázaro Ven fuera Y la muerte soltó a Lázaro Y el espíritu volvió Y allí tenían a Lázaro nuevamente ¿Entiende por qué Juan Estaba tan contento Cuando Dios le dice Yo soy el dueño de la vida Bellísimo mensaje querido Hermoso mensaje De la palabra de Dios No tenemos que creer En las historias medievales No tenemos que creer En las tradiciones Que nosotros los hombres Nos hemos impuesto Para autoengañarnos A nosotros mismos La Biblia es poderosa Y tiene un mensaje Grande para cada uno De sus hijos Aquí en la tierra Más palabra Más palabra de Dios Miren que maravilla San Juan 11 12 y 13 Dice la palabra Dijeron entonces Sus discípulos Señor Si duerme Sanará Pero Jesús decía Esto de la muerte De Lázaro Y ellos pensaron Y ellos pensaron Que hablaba De reposar un sueño Siempre hay Algún tipo de equivocación Siempre Ellos decían Duerme Y él está diciendo El sueño De que yo hablo Es un sueño Del cual solamente Se despierta Cuando Dios llama No hay otra forma De despertar De este sueño Solamente por medio De la palabra de Dios Palabra de Dios Miren Lean conmigo Palabra de Dios San Juan capítulo 5 Versos 28 y 29 Dice No os maravilléis de esto Porque vendrá Ahora Cuando todos los que están En los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron Lo bueno Saldrán a resurrección De vida Más los que hicieron Lo malo A resurrección De condenación Vendrá la hora Dice la palabra Llegará el momento Que ocurrirá Exactamente Lo mismo Que ocurrió Con Lázaro Los que Murieron Con la fe Puesta en Cristo Serán llamados Y serán Resucitados Muera usted Si nos toca morir Querido Descansemos Con la fe Puesta en Cristo Claro Quisiéramos Estar vivos Cuando Cristo Aparezca en las nubes De los cielos Pero vivamos Un día a día De entrega plena A Cristo Para que Si nos toca Descansar La resurrección De los vivos De los santos Sea una realidad Para cada uno De nosotros Palabra del Señor Primera de Corintios 15 Verso 20 Mas ahora Cristo ha resucitado De los muertos Primicia De los que durmieron Es hecho Su Cristo Mi Cristo Nuestro Cristo Es un Cristo vivo Es la primicia Es el que nos dice Que hay esperanza Grande En el nombre Del Señor Jesucristo Posiblemente Mi último versículo De las Sagradas Escrituras Ahora Léanlo conmigo El apóstol San Pablo Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versos 16 Y 17 Porque el Señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros Los que vivimos Que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Para recibir Al Señor En el aire Y así estaremos Como dice Siempre Con el Señor Querido Lea bien Lo que dice La Escritura Cuando termine El programa Por favor Por favor Pida Una de las guías De estudio De las Sagradas Escrituras Para que usted Vuelva a estudiar Este tema Porque sonará La trompeta Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Esa es la gran Esperanza nuestra No quede Confundido La inmortalidad Del alma No existe La inmortalidad Solamente Es inherente En Dios Pero la gran Noticia Para usted Y para mí Es que el Señor Así como hizo Con Lázaro Nos ha prometido Inmortalidad Cuando Cristo Venga Sonríale a la vida Tenga esperanza Tenga confianza El gran secreto De la vida Es conocer Las Sagradas Escrituras Conocer el camino La verdad Y la vida Que se llama Jesucristo Esa vida Se le ofrece A usted Amigo Acéptela Comience A vivirla Desde ahora En adelante No soñando En fantasmas Sino con una Palabra de Dios En su mano Música Gracias por ver el video.